Cadena 30, la televisión más abierta. ¡Vámonos! ¡Eso! Yo te daba todo mi cariño, yo te di mi amor, un amor sincero Y tú jugabas malo, de mí te burlabas, yo te amaba tanto Por ti lloraba, pero todo cambia y ya no quiero tu amor Por mentiroso, por falso, por venenoso, que malo fuiste perverso Pero ya me cansé de ti, ya no me llames, que me puedes ir donde sabes La vida siempre da vueltas y ahora te tocó sufrir Shed up, sh-sh-shed up, sh-shed up, no te quiero escuchar Shed up, sh-sh-shed up, sh-shed up, sh-shed up y te me puedes marchar ¡Eso! ¡Shh! ¡Méndigo! ¡Méndigo! Yo creía en ti, mira que fui tonta y todo te lo di No me daba cuenta que jugabas malo, que me engañabas con tu cara de santo Pero que espanto, como me arrepiento, pero al fin te digo adiós Por mentiroso, por falso, por venenoso, que malo fuiste perverso Pero ya me cansé de ti, ya no me llames, que me puedes ir donde sabes La vida siempre da vueltas y ahora te tocó sufrir Shed up, sh-sh-shed up, sh-shed up, no te quiero escuchar Shed up, sh-sh-shed up, sh-shed up y te me puedes marchar Shed up, sh-sh-shed up, sh-shed up, no te quiero escuchar Shed up, sh-sh-shed up, sh-shed up y te me puedes marchar No te quiero ver más y te me puedes marchar ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bravo! Que Shed up puede ser así como no lo cuentes Como no lo cuentes, exacto Bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta, Gustavo Gracias por acompañarnos Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación Ya quería venir con mi comadre Jessy que ya teníamos tiempo ahí platicando por el Twitter Dime una cosa, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo sales? ¿Por qué en este tan competido negocio? Porque, bueno, soy de Sinaloa, soy orgullosamente culichi ¿De dónde salgo? Bueno, tengo muchos años cantando, Gustavo, mucho tiempo En el rollo ya profesional, pues podríamos decirlo que tengo dos años y medio aproximadamente Dándole duro ya, es mi segundo disco que estoy promocionando ahorita ¿Y hace tres años casi ya? ¿Dónde estabas? Hace tres años cantando en bar, restaurantes y donde se pudiera Claro Sí, cantaba aquí, yo vivía aquí en la ciudad del DF, aquí en México Oye, es muy complicado el ambiente musical y el ambiente de la música regional mexicana No está sencillo, ¿verdad? Es difícil, pero bueno, la verdad me encanta, me encanta la música, soy apasionadísima Creo que puedo hacer muchas cosas porque, bueno, tengo dos manos, dos pies para trabajar Pero lo que me apasiona es la música, así que creo que nací para esto Oye, ahora, ¿qué es lo que ofreces? Si yo de repente prendo este canal de televisión Y me encuentro contigo, con Paula, ¿qué traes? ¿Qué onda? ¿Cuál es tu rollo y qué es lo que le ofreces a la gente? Además de el cariño, el corazón, el entusiasmo, las ganas Que con eso no, por eso no me hace comprar un disco Bueno, traigo música, creo que para que mis comadres, mis amigas, las mujeres se puedan sentir identificadas Soy una persona, creo que soy muy auténtica, hago las cosas con el corazón Canto siempre pensando en que la gente pueda hacer suyas las canciones que yo canto Pensando en lo que nosotras como mujeres vivimos El amor, el desamor, la fiesta también, como esta canción de Cherap Que bueno, es una canción para bailar, para divertirse Pero bueno, también tengo letras, esas que te hacen llorar, cortarte las venas Evidencias Evidencias, por ejemplo, sí Oye, ¿y te apegas Preciado? Soy Preciado, así es Es tu verdadero apellido Es mi apellido No, pero llevas un terreno ganado ahí, ¿no? Bueno, es una larga historia que tendría que contarte Pero bueno, ya algún tiempo habrá algo ahí para hablar un poquito más de la vida personal Ya de Paola Preciado, pero sí, por ahí viene Pues Paola Preciado, el mayor de los éxitos, que te vaya muy bien Este es tu casa, Chavos, gracias por estar con nosotros en Navidad Al contrario, muchas gracias por la invitación Feliz Navidad, feliz año nuevo Les deseo que este 2014, pues, venga cargado de cosas buenas Y además, ¿qué esperan? Mi disco, Gustavo, si me permiten 2014, sale 2014, se llama En Defensa Propia Un paso adelante, un paso adelante, pues, que se nace para atrás ¡Puenta! 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 ¿Te ven las medias otra vez? Traen ahí un decorado ¿Qué? ¡Qué bonita! Muchas gracias Muchas gracias, querida Paola, hasta siempre, que te vaya muy muy bien Muchas gracias Porfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos